Y la verdad que estoy preocupado. En primer lugar porque aquí ha empezado a nevar ya. En segundo lugar que lo que está pasando en mi país, pobre mi país, paisano, la verdad que es terrorífico. En un mes que acaba de cumplir mi ley en el gobierno, los productos de toda la canasta alimentaria, y los combustibles, y alquileres, y en fin, todo lo que se mueve en el país, y tiene un aumento promedio del 50%, sin tocar los sueldos, por supuesto. Y entonces eso obliga a una revisión con honestidad. Dice, bueno, ¿qué es esta aventura que representa? Pero hay muchas cosas, curiosamente, que son interesantes y que serían buenas. Es una ley ómnibus que mandó mi ley, un DNU, al Congreso. Ella la está aplicando por ley, derechos directamente. Que son 530 leyes. Que es una barbaridad. Y entonces la mandó para que el Congreso en comisión estudie, los diputados estudien, o sea, discutan. Y pobrecitos, hay doscientos y pico diputados que los estuve viendo y escuchando. Gente muy valiosa, muchachos, muchachas y muchachos jóvenes de 40 a 50 años, 50 y pico de años, brillantes, pero están en la cápsula. O sea, brillantes para exponer, hablan muy bonito, pero faltan ideas. O sea, puede ser una gran cultura para hablar muy bien, pero si no hay ideas, pues van a hablar de cosas que no tienen contenido. Y están discutiendo en el estudio del Congreso para ver si aprueban esa ley. Pareciera que la van a rechazar. Pero no es el caso ese. Hay muchas cosas que realmente serían buenas cambiarlas en la Argentina. Porque lo que está no funciona. Pero bueno, nosotros vimos eso. Y claro, al ver todas esas cosas y ver esa gente que, ocupada y minucias, mientras el mundo no tiene contenido ni contención, uno dice, bueno, ¿qué le espera a ese país, a ese pueblo? ¿Habrá ideas? ¿Habrá alguna persona que tenga una idea de una proyección que realmente tenga asidero asidero para una buena propuesta política? Porque organizar el peronismo, ya hablamos ayer, pues eso es prácticamente fácil. Y los que están de acuerdo van a estar de acuerdo, se van a amontonar con un candidato. Y posiblemente lo deberían incluso al gobierno. Pero eso no indica que va... porque llega al gobierno un candidato con el viso del peronismo. Y lo que plantean, si no hay economía suficientemente sólida y no hay recursos financieros, pues... y todo lo que va a tocar está enajenado. Es muy difícil poder gobernar y poder arrancar ese país del abismo. Entonces, uno piensa, dice, pobre país, caramba, que en 30 días se ha descontrolado todo. Y que los que estaban, no hablemos, porque también eran los que permitieron la llegada de mi ley. Pero esto... Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco del tema? Evaluamos las posibilidades si esta gente, que estos muchachos jóvenes tienen ganas, si de verdad tienen inteligencia. No son cualquier cosa. Ha habido, yo escuché a ver, discursos brillantísimos. Pero, como les digo, adentro de la cápsula. O sea, no están... Están en la aldea. Y entonces, esa es la diferencia. Pero, claro, la duda para mí en realidad no es el montón de leyes. La ley ómnibus, como le llaman, que son 530 leyes, que es una barbaridad. La lógica indica que no se pueden tratar 530 leyes así, en un golpe. Pero lo preocupante no es eso. Es que, ¿quién escribió esas leyes? ¿Quién las... ¿Detrás de quién está? Dice todo, dice... Que ahora dijo el ministro del Interior que los va a corregir. ¿Detrás de quién está? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y, claro, cuando nosotros vemos aparecer los personajes que hipotéticamente son los generadores o los que traen la ley, es la gente que estuvo con Macri, que se llevó medio país. Sí, son los mismos, o sea, son los mismos personajes. Es Turzenegger, eso se llama uno, otro se llama Caputo, y en fin, y todo su grupo financiero nacional e internacional, que fueron los que saquearon el país con Macri. O sea, nos dejaron 45 mil, 46 mil millones de dólares que desaparecieron. Bueno, estos son los ideólogos o los escribas de este montón de cosas ya que vienen para privatizar todo. O sea, no solo que ya nosotros tenemos antecedentes de la conducta, sino que ahora la nueva ley esta de mi ley, las nuevas leyes, son 500 y pico de leyes, hablan de privatizar hasta el baño de la Casa de Gobierno. Entonces, ya eso da por tierra si hay alguna iniciativa que realmente habría que renovar en la Argentina, porque la Argentina hay que refundarla, ya lo he dicho en otros videos. Pero esto es alarmante porque el país ha caído en manos de piratas, pero evidenciado con comportuario, no es que uno se supone. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar que le rechacen la ley? Y las ministras de seguridad ya han dicho que si le rechazan la ley y salen a la calle les va a romper los huesos. O sea, les va a aplicar la ley. Y entonces casi te separas un poco del escenario y miras y dices, hermano, esto está más negro que hay una noche oscura y tormentosa. pobre país, pobre país paisano. Pero bueno, vamos a hacer un poco más de análisis para ver si podemos por lo menos esperanzadamente suponer o imaginar algo que pudiera darse como gran sorpresa. Pero como les decía, como actitud esperanzadora es la sorpresa que yo me he llevado que ver de ver una juventud o sea, una gente que está en capacidad de gobernar y de aportar una nueva visión del país y que son esa gente esas mujeres y esos hombres que están ahí reunidos son doscientos y pico o trescientos algo así de diputadas y diputados que hay gente brillante ahí y entonces si esa muchachada esa gente joven que sería un gran recambio o sea, una sangre nueva en el Congreso porque es la base estructural del futuro de venir del país pues esa gente adquiriera un conocimiento de la realidad subyacente que está en oferta y que está sucediendo fuera de la frontera de la Argentina no hay yo no escuché ninguna sola idea que salga de el rincón o sea que piensan que todo va a pasar mediante la solución que emane del país y ellos pareciera que no se han dado cuenta o no ha habido alguien que los que los alerte y decirle vea no tienen país ustedes ustedes tienen un país que tienen que administrar un país enajenado y ahora lo que están ustedes discutiendo ahí que los tienen entretenidos amontonados ahí manoseados mientras el señor presidente pues está haciendo barbaridad y media y está gobernando ya mi ley haciendo todo lo que se le da la gana o sea mientras esto les tiró ahí esas 530 530 leyes para que se entretengan y discutan y entonces uno tiene que ver lo positivo porque lo negativo va a dar con el traste con todo por todo o sea mi ley no va a poder ejecutar lo que trae en proyección pero nosotros rescatamos algo hay gente valiosa o sea yo no creí que había gente de diversas corrientes políticas que con un buen proyecto nacional un buen proyecto nacional y con una conciencia adquirida del conocimiento verdadero no que se imaginan pues habría grandes posibilidades de que ese país pueda emprender una nueva marcha pero si piensan que las cosas que son dramáticas se van a resolver desde adentro van a perder tiempo dos o tres años este se va a consolidar porque viene por todo vienen y amenazan con violencia las actitudes del gobierno ahí en esa muestra incluso es de patrón de estancia o sea es de de soberbios no vienen en en plan de administrar buena fe buena voluntad de convencer por el argumento dicen si vamos a corregir pero para que ustedes se entretengan ahí esos 300 que van a decidir el destino del futuro pareciera por lo que yo observé se la van a rechazar y entonces abre un interrogante que no tiene no tiene parangones para imaginar o sea si le rechazan eso todo que va a ser el gobierno porque pareciera que no está dispuesto a no acordar con nada incluso ya se han tirado los primeros rechazos contra China y China tiene mucha inversión en la Argentina o sea no uno puede decir no yo no quiero saber más nada con la chino entonces todo esto te lo planteo porque en el continente no se sabe que está pasando adentro de Argentina y es muy importante porque es una pieza clave para el continentalismo futuro que nosotros estamos pergeñando ya desde hace tiempo y acá es precisamente cuando salta a la vista la capacidad general de los políticos en sí de los políticos tradicionales o sea andan haciendo ahora los viejos políticos que estaban en el gobierno adentro afuera o alrededor del gobierno anterior pues andan tratando de reconstruirse ellos como Sion siendo que ellos han sido los que han propiciado la llegada de mi ley o sea es también a nosotros también esto nos debe servir como orientación para ver en las manos de quien estábamos y con mucho cuidado de volver a lo mismo la única opción que está apareciendo ahora es la de Guillermo Moreno Guillermo Moreno un hombre honesto que tiene capacidades que es un economista que ya hemos hablado de él y que sería un hombre que estaría dentro de los encuadramientos posibles pero vuelvo a lo mismo que dije de los otros está entendiendo el momento histórico del mundo en este momento o él también quiere resolver las cosas desde adentro del país porque tiene que saber que si Moreno quiere hacer alguna política realmente que sea novedosa y que sea posible él tiene que mirar al norte él tiene que mirar qué está pasando en México y me dice la calentura que tenés con México y porque yo te hablo de algo que se está moviendo en el mundo y que está dando resultados y que está funcionando tal vez no es lo ideal pero es mucho mejor que lo que nosotros tenemos como opción y venga Moreno o alguien parecido o con la misma idea del peronismo ese que han inventado ellos que no tiene nada que ver con Perón porque no tiene nada que ver con su tiempo ni con el mismo Perón que ya no está es difícil que puedan recuperar rescatar el país que ya está en el abismo ya cayó el barranco y entonces en mi ley lo único que viene es a rematar lo que queda pero uno de los dramas que yo no quiero alarmar demasiado es quién está detrás de mi ley ese viaje a la Antártida tiene muchos secretos y detrás de él y de muchas actitudes de él y de su gente tiene muchos secretos y muchas cosas oscuras o sea no está claro ahí hay personajes que se mueven que se mueven sin tener ningún título de nada sin haber sido elegido por nadie sin ocupar ningún cargo específico y que están tomando decisiones extraordinariamente estratégicas o sea no nos engañemos no nos dejemos llevar por ser enemigos de mi ley y no ver lo que está sucediendo ya todos los días habría que ver qué es lo que está firmando ya en fin yo quería hoy hacerte este video porque creo que va a ser necesario que nos ocupemos más de ver cómo podemos rescatar de las manos de estos aventureros de estos piratas de estos ladrones delincuentes ya probadamente el país y esto ya es una cosa que no está en mi capacidad sino que esta es la capacidad de ustedes de ver con claridad la realidad si no pobre país hermano pobre país paisano estamos difícil mañana nos volvemos a ver